Las enfermedades respiratorias en Colombia se presentan básicamente en dos épocas del año, que nosotros llamamos picos respiratorios, esos son en la época de marzo-abril y en la época de septiembre-octubre, por eso se disparan todo lo que son gripas, entonces los niños se empiezan a tener mucho más mucosos, en los jardines hay mucha proliferación, se activan los virus, me da una explicación así como muy concreta de qué es lo que sucede, pero en Colombia siempre se caracterizaba la migrónica, por eso dentro de las instituciones la secretaría creó lo que se llama sala 0, en esas salas lo que hacemos es, tenemos a los niños menores de 5 años aisladitos y le hacemos todo lo que es el tratamiento en terapia respiratoria. Los síntomas de la enfermedad respiratoria aguda son tos, los niños empiezan a presentar fiebre y malestar general, están decaiditos, empiezan a comer moquitos y por eso en esos momentos hay que consultar al médico. Los padres de familia tienen que estar súper pendientes de los signos de alarma, en qué momento yo debo correr para urgencias conmigo, cuáles son esos signos de alarma, que la tosa aumente, el niño tosa demasiado, segundo, que el niño respire rápido, que tenga dificultad para respirar, que se le empiezan a hundir los espacios, bien sea el de acá o los espacios entre las costillas o esponja demasiado la nariz al respirar. Otro signo de alarma es que el niño no coma, que no pueda conciliar el sueño. Ahí es cuando de un anz al servicio de urgencias sin pensarlo dos veces. Bueno, ¿qué recomendaciones debemos tener en cuenta en la casa? Primero, si mi niño está enfermo de gripa, obviamente no lo debo llevar al cardínico. Tengo que tenerlo en la casa vigiladito, todo el tiempo revisando cómo respirar, para así tomar las medidas pertinentes. Importante no tenerlo en contacto con unas personas con gripa, no exponerlo a cambios riscos de temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo voy a sacar de mi casa donde tengo un ritmo cálido, a exponerlo a una lluvia torrencial. Y si lo tengo que sacar por una emergencia de boca o de bien, nariz y boca, que por ahí precisamente es por donde hay que respirar los niños. Y quitar el mito de que son 30 camiseta, 2 años, eso no se hace. Lo otro es que no le vamos a hacer remedios caseros. ¿A qué me refiero? Muchas personas, las abuelitas, les hacen vaporizaciones. Eso no se hace. Eso es un aire demasiado cálido para los bebés y lo que hacen es empeorarlos. Prohibidas las vaporizaciones. Después de que consultamos a nuestro médico, él nos va a dar unas órdenes claras de qué hacer con nuestros niños. Y dos órdenes fundamentales son, primero, lavado de la mamá. ¿Qué quiere decir? Suerte fisiológico debemos llenar nuestra jeringa, sentar a nuestro bebé y realizarle un lavadito con 5 centímetros en una fosa, digamos que llore, y el suelo que sobra va a salir acompañado de moto y luego vamos por la otra fosa casada. Siempre semisentado. Lo ideal es no hacerlo ajustado para no afectar los hoyos. Y segunda indicación súper importante es el manejo adecuado de los inhaladores. Los inhaladores son un medicamento y vienen en esta presentación. Y van siempre en los niños y en los adultos mayores acompañados de este dispositivo que se llama inhalo cámara. ¿Cómo se usa? Importante. Esto debe colocarse en la parte posterior, de esta manera, de forma que quede a la misma altura de la pestañita de la nariz. Se va a fijar así al paciente. ¿Cómo se usa? Se saca el inhalador antes de cada uso. Se bate fuerte, enérgico y durante 30 segundos. Pasados los 30 segundos, lo coloco en mi cámara, lo fijo a la cara del bebé, bien fijo, presiono una vez y dejo que el niño respire 10 segundos dentro de la cámara. Uno, dos. Y eso es importante que los papitos lo sepan. Porque si lo retiro rápido o el niño se quita, debo hacerlo nuevamente. Para que el medicamento que yo voy a depositar en la cámara, el niño lo tome completamente y el tratamiento sea efectivo. También debemos quitar los mitos de que este medicamento produce, que se le agranda el corazón, que el niño va a volver dependiente, nada de eso. Simplemente cumplimos la orden médica y a medida que el paciente va mejorando, nuestro médico nos lo va a retirar. Pero no lo vamos a quitar ni al tercer día ni al segundo día. Muchas gracias.